La pliza entre todos los miguenses, queremos invitar a que pase Javier, Yamandú, Inés, la presidenta del comité, que va a ser, lo vamos a invitar a hacer uso de la palabra a Inés, a Javier Rodríguez, que es el secretario general de la 939, y Yamandú, que es el candidato que apoyamos y quien será el próximo presidente de la república. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Bueno, hoy nos reúne poder inaugurar este local, estamos contentos, le deseamos a nuestros compañeros de la 939 éxitos. Y bueno, más allá de todo eso, aprovechar que está nuestro candidato a presidente, decirles que, bueno, que construir desde la localidad un frente amplio que pueda ayudar a la gente y generar no solamente igualdad, sino equidad para todos. Eso es parte de un sentimiento frente amplista y muy personal. Sé que hay poco tiempo, así que no voy a decir mucho más, pero bueno, muchos éxitos y los mayores deseos de que, bueno, de que todo sea para él. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Voy a decir una frase que digo muy pocas veces, voy a ser breve. En realidad es un gusto estar acá en Migue, conozco una cantidad de compañeros, he venido durante muchos años a esta localidad, tengo amigos acá. Y lo primero que tengo que hacer es felicitar a los compañeros porque la verdad que tiene un local precioso, ubicado en un lugar espectacular. Y yo les decía a los compañeros, tiene un local bárbaro que el frente amplio no tiene en muchas localidades, tiene baño y todo, resulta que son de esos logros que son importantes. Y compañeros, no, sinceramente, el saludo a todos acá, lo que me decían los compañeros y el sentimiento del 939, que sí es un local frente amplista. Esta es una organización política que se creó con la única finalidad de ser otra nueva puerta de entrada para compañeros de distintos lugares, pero para que gane el frente amplio, porque nosotros esperamos venir a decir acá que ganó el frente amplio el gobierno, más allá de cómo le vaya a la 939, que obviamente uno espera que le vaya bien, pero en realidad el objetivo fundamental es que le vaya bien al frente amplio. Y la otra cosa que quería decir es, bueno, congratularme con ver un montón de compañeros que son fundadores de esta organización, que nos han permitido, están inaugurando locales en distintos lugares, pero todo ha sido con el esfuerzo de los compañeros, con un enorme esfuerzo que llevan adelante. Y bueno, la única cosa que nos queda por decir, porque hay poco tiempo hoy, pero además yo sé que todos vinieron acá a escuchar al compañero Yaman Duorzi, es a todos los compañeros de Miguez que nos enseñaron un montón de cosas. Sobre todo una cosa fundamental, que fue un concepto que fuimos matrizando con el correr del tiempo. En muchas localidades como esta nosotros creíamos que la gente no nos entendía. En realidad nosotros no entendíamos la dinámica y la lógica de cada una de las localidades de las localidades de este departamento y los compañeros de acá, de Miguez, me enseñaron mucho. Así que lo único que tengo para decir es muchas gracias compañeros. Bien, va a ser bien breve también, digo, lo importante es la presencia de ustedes, la posibilidad de abrir un local que contribuya, yo agradezco las palabras de Inés, que contribuya a que el Frente vuelva a ganar. Ese es el principal objetivo que tenemos. Yo solo voy a decir una cosa, ¿por qué votamos a Yaman Duorzi? Porque solemos muchas veces comparar candidatos a los candidatos nuestros y no se asusten, nosotros vamos a invitar a los candidatos, los otros candidatos a que vengan, tanto al comité o al local nuestro, porque entendemos que esa es la verdadera unidad frente amplista. Pero, ¿por qué votar a Yaman Duorzi? La gente a veces pierde un poco la memoria o la perspectiva, el tiempo nos hace perder la memoria. Yaman Duorzi tiene probadamente en el departamento de Canelones una actividad y tuvo una gestión, y yo recuerdo lo que pasaba en estos pueblos en el año 2005. Vaya si nos acordaremos la infraestructura, la situación del personal, de la gente, cómo entraban, cómo salían, cómo se les renovaba el contrato. Bien, hay un montón de atributos más. Conocemos a Yaman Duorzi, yo voy a reivindicar una cosa, y se lo voy a dejar planteado a Yaman Duorzi, porque cuando sea presidente, que va a ser presidente, voy a ir a reclamar al edificio, y de repente me va a mirar allá de nuevo en los pisos. Es la consideración del noreste de Canelones. Seguimos considerando, seguimos insistiendo, no que tenemos que tener un tratamiento distinto, pero sí queremos más oportunidades. Somos el interior del departamento, no somos el interior del interior, pero seguimos afianzados al tema del noreste de Canelones, a lo que ya le estamos planteando un desafío. Hoy es un día complicado, ya empezamos a pedir llamando antes que asuma. Vamos a estar el día que asuma con un cartel que dice noreste de Canelones, así que no te vas a olvidar durante los cinco años de lo que somos nosotros. La mayor de los éxitos que va a ser para el Frente Amplio. Muchas gracias. Unas palabras y antes que nada agradecerles a todos por haber venido nuevamente, a todos los Frente Amplistas, a todos los vecinos que capaz que no nos han acompañado últimamente, pero ven en Yamandú, lo que capaz que vemos todos nosotros, que es una figura de diálogo que puede sacar lo mejor de todos para nuestro país, para nuestro departamento, para nuestra localidad. Muchas gracias. Aplausos 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 ¿El nudo que armaron acá? Y ya está prolijo ahí y todo. Ya se corta ahora. Ahora va a salir... No, con el tema de distancia, ahora te puedes mover. Si no estaba, estaba... Sería enredable la voz. La peor la estaba corta. Si será importante la 939 que hasta en la esquina pintaran los mismos colores, ¿no? Se ve que después de que aparecieron ustedes, todo el mundo salió a pintar. Ya van a ver como el resto del pueblo se empieza a pintar de anaranjado. Pero me llamó la atención. Lleguieron todas, no digo, ¿qué es la hueá de esto? ¿O eligieron ustedes para no tener... para tener una armonía cromática? Pero quedó lindo, ¿eh? Quedó lindo. La casualidad a veces ayuda un poco. Bueno. No es changa tener un local abierto. Y más en un punto central. Lleva trabajo, recursos, lleva sostener. Implica que haya... Que haya gente siempre dispuesta a estar. Y bueno, en campañas electorales más, aparece bastante más el fenómeno de los locales. Sé que el Frente Amplio ha tenido siempre su comité funcionando. Eso es una señal importante. Ahora van a aparecer, como es natural, los locales o lugares de referencia de los distintos sectores dentro de cada uno de los partidos. Se ve, se ve mucho el Partido Nacional y se ven también locales de sectores de Frente Amplio. Y es parte, es una de las partes que más nos gustan. Las elecciones nos gustan, quienes estamos en esto de la política, pero también la gran parte, no todo el mundo, pero la gran parte de la ciudadanía le gusta. Y participa, va, pregunta, se enoja, te grita cosas, capaz, yo qué sé si. Pasa un poco de todo. Pero en estos lugares, ya ustedes se conocen todos y saben más o menos quiénes son los que van a venir, o saben que hay otro que está del otro lado que se puede ir a conversar. Esto es, estar acá es muy parecido a aterrizar en cualquier otro punto del interior del país donde la vida democrática se, o el ejercicio de la democracia, se vive con, capaz que con menos virulencia y con más naturalidad. Hay algunas cosas. Nosotros estamos ahora en una instancia, parece, no, voy a decir una obviedad, una cosa que parece tonta, pero bueno. Nosotros ahora vamos hacia una campaña que es para junio, y ahí se presentan listas, nombres de precandidatos o precandidatas, y cada uno vota dentro de cada partido. No para competir con los otros, sino a la interna. La ciudadanía tiene la oportunidad de decidir quién va a ser el que lidere el proceso. Esto que es una obviedad, no para todo el mundo, obvio. Ha habido gente que dice que no va a votar porque no le gusta afiliarse. Nunca estuvo en ningún partido y no voy a ir a votar a la interna. Porque no necesariamente toda la gente está informada o le interesa. No es porque no esté informada o porque no le llega, porque no le interesa. Entonces a mí me ha pasado, me imagino que ustedes también, de que no, que le explican a la gente, dicen no, pero mirá que acá no hay que afiliarse a nada. Eso que es una obviedad, transmítanlo. Uno no sale, lo que pasa es que hay confusión, porque nosotros el Frente Amplio también tiene otras internas, donde uno va y adhiere. Esto que, repito, parece una obviedad o es una especie de obviedad, es clave porque no son obligatorias. Por lo tanto la gente va a tener la opción. Y si tiene ese temor de que lo vincule a un partido, ahora uno entra al cuarto secreto sin nada, sin bandera, sin nada, y ahí vota lo que quiere. Y sale tan libre de vínculo como cuando entró. Porque yo lo que estoy haciendo ahora es tratando de convencer de que vaya mucha gente a votar. Y si el Frente Amplio, de nuevo, como la última elección, muestra que es segundo en la interna, que no define la elección. Las elecciones se definen en octubre. Pero como no nos hace mucha gracia a un Frente Amplio, no salimos a convencer gente para que vaya a la interna. Salimos a convencer gente para que después nos vote como diputado, como intendente, como alcalde, como edil. Ahora es ir a votar para que decida quién va a ser, fundamentalmente, quién va a ser candidato, intendente, intendenta, presidente o presidenta. Y la convención departamental, que es una hojita más chica, que ese sí es decir el intendente. Pero no está muy claro. Yo creo que no hay que entreverarlo tanto. Y hay que ir de a paso. Y lo primero de octubre. O sea que lo que se resuelve en junio es cómo caminamos hacia octubre. De andar por el interior, uno ya ve carteles que dicen fulanito es tal intendente. Pasa mucho en el Partido Nacional. Ya enganchan la campaña de mayo para poder llevar en la interna agua para el molino que cada cual decida. En el caso del Partido Nacional es bastante evidente y simple. Yo creo que no hay que entreverar. Y lo que la gente va a votar o lo que los ciudadanos van a votar ahora es bien simple. Es cuál va a ser el referente o la referente que va a liderar el proceso. En eso estamos. Todo lo que viene después, viene después. Y en esa votación de quien lidera, uno puede elegir con qué grupo que lo acompaña. Y eso de repente para alguna gente medio desinformada te dice ah, pero para mí no me gusta entreverarme mucho. Pero bueno, ¿dónde está el trabajo de ustedes? Porque ustedes los conocen y si están en la lista, decían, dame una mano. Pero para mí no es buena cosa entreverar, decir que para esto, para lo... Mirá, ¿sabes qué? A nosotros nos parece que fulanita, que fulanito, tiene que ser referente de la Fuerza Política. Te pido que nos dé una mano. Con mi barra, con mi gente. Porque si nosotros quedamos bien parados, vamos a poder seguir teniendo posibilidad de incidir. No es tan difícil. Lo que pasa que hay que evitar el entrever. Porque hay gente que quizá esté pensando, o alguien se le arrime, para plantearle que vote pensando ya en el municipio, en la intendencia. Y si nos faltaba algo de bendición. Miguel, no sabes el honor que para mí... Bueno, no te tengo que... A ti no te tengo que explicar. ¿Qué deuda tengo contigo de venir al pueblo tuyo? No es lo mismo para mí venir y hablar así, al tener a Miguel Ángel ahí. Hice la comunión con Miguel. O sea, todo lo bueno que tengo, todo lo bueno que tengo, porque hice la comunión con Miguel Ángel. Todo lo malo, es porque las pocas veces que lo consulté. Por lo tanto, esta gente, esta barra, la 939, como los otros grupos, y como también los otros grupos, de repente ni me acompañan, también merecen los apoyos, si es que ustedes sienten que vale la pena. Y eso es bueno, el contacto mano a mano, el conocimiento personal, y en las localidades, eso es más fácil. Así que, les pido, a quienes están, que acompañen también al esfuerzo de toda esta gente que se merece el lugar. Agradecer. Un día como hoy, no puedo dejar pasar la situación en la que estamos, porque uno tiene que venir y hablar de elecciones, y todo eso, pero también estamos llamados a otras cosas, quienes tenemos posibilidad de agarrar un micrófono y dirigirnos a más de 10 personas. El mundo a partir de ayer es otro. Quizás estemos en un momento de esos más tristes de los últimos, de las últimas décadas, porque hay una escalada militar o bélica que ya no es changa, que puede aumentar, y estamos hablando de ya los muertos de la guerra quizás se cuenten por miles, 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 a partir de ahora, ya venía complicada la cosa. Y bueno, si bien nosotros tenemos que hablar de otras cosas, porque las elecciones son acá y el Uruguay es este, analizar siempre cómo ha sido nuestro país y cuál ha sido la posición con respecto a los conflictos, nuestro país es un país que siempre debería votar a favor de la paz, se tuvo una oportunidad y no se avanzó, se dejó crecer todo esto, y bueno, ojalá en algún momento alguien le encuentre la vuelta para poner un freno. Hasta ahora todo pinta para que lo peor del ser humano siga creciendo en esa escalada, como decía, donde en nombre de teniendo Miguel acá, en nombre de Dios se plantean cosas que no que no puedes creer. Así que siempre tengamos en presente estas cosas, tenemos la obligación de leer mucho estas cosas, de analizar, no es simple, no es lineal, no es como cuando mi hijo me pregunta cuáles son los malos, cuáles son los buenos, de un tiempo hasta aparte, las víctimas de una guerra siempre son los civiles, los que no tienen nada que ver, los inocentes, difícil es que los combates en las guerras actuales sean un asunto entre militares que eligieron la vocación, esto ya es, son crímenes de lesa humanidad, cualquiera, de las guerras, desde el siglo XX para acá, siglo XX incluido, antes la relación era 9 a 1 al revés, anterior a la guerra de secesión y antes también morían 9 militares por cada civil en las viejas guerras, las últimas eran 9 a 1 al revés, 9 civiles por cada combatiente, 9 inocentes, porque tampoco van como se visten sino quiénes son los que deciden, entonces en un día tan especial estar acá también nos obliga a hablar de lo terrenal, de lo nuestro y también poder elevar la mirada de que la humanidad precisa señales distintas. hoy estoy empezando una gira por departamento de Canelones, no lo había hecho, anduvimos recorriendo el interior y algunas cosas de Montevideo, arranqué por lo que más desconocía, por supuesto, Montevideo y el interior, Canelones lo vengo viendo de hace un tiempo pero hay que recorrer palmo a palmo el país y es un país maravilloso y hay dolores y hay alegrías que solamente la gente que vive en las localidades las entiende y las percibe, los problemas de frontera, la desocupación, la violencia doméstica y lo que pasa y las cosas que uno se entera que pasa por ahí, lugares del país donde no hay alternativa, no hay salida, gente que te dice no, acá no hay alternativa, la agurizada se va y es parecido acá también porque esto es bastante similar al interior profundo a pesar de que estamos a 40 minutos en el área metropolitana. Así que gracias por el cariño de siempre les pedimos una mano para que en junio nuestra fuerza política vote bien no porque se defina en junio pero sí ahí elegimos cuáles de nosotros Caronín, Andrés, Mario, yo va a estar al frente de la fuerza política. Después va a haber otro partido y hay gente que de repente va y vota en otro partido. De a poco paso a paso no definimos la intendencia en octubre, no definimos municipios, lo que definimos es el gobierno nacional y para llegar bien al gobierno nacional tenemos que votar bien en junio. después seguimos pensando cómo seguir porque lo nacional yo creo que es fundamental. si nosotros logramos volver al gobierno nacional es bastante más fácil aplicar las políticas locales tal cual la planteaba recién Marrero. También es cierto que en alguna recorrida por el interior te dicen mira que acá se olvidaron siempre porque es un país bastante centralista y con la mirada muy puesta allá en el sur y nos parece que conocemos todo el país mirando leyendo unos manuales o mandando un correo hay que estar y ver para ver las alegrías no solo los sufrimientos las alegrías y los sufrimientos de la gente en cada localidad y es para aprender de esa gente y a su vez entender cuáles son las lógicas que llevan por ejemplo en algunos departamentos que nos voten en octubre y después en mayo nos agarramos un voto nos tiran para afuera la gente tiene la libertad de elegir lo que sea y yo estoy hasta seguro que si se le diera la libertad de elegir un municipio un partido intendente yo también la haría pero pero seamos claros que es lo que le vamos a pedir a la gente ahora es que participe en la elección de junio porque es importante lo que se resuelva en junio y es importante que el frente vote bien para demostrarnos que estamos enteros y que tenemos la posibilidad de construir una nueva esperanza no voy a hablar ni mal ni bien de este gobierno no lo voy a hacer simplemente decir que hay cifras de nuestra realidad que implica o que requieren cambios todos los que llegamos a las elecciones venimos pensando que vamos a cambiar alguna cosa nosotros tenemos claro que tenemos un programa tenemos algunas definiciones pero tenemos una cuestión de principios que nos rigen que no lo podemos abandonar nunca y que a veces somos medios desmemoriados la libertad la igualdad la solidaridad la territorialidad los derechos humanos no pueden faltar nunca en nuestra puntería eso está claro y está escrito por suerte porque a veces lo obvio no es tan obvio y si somos de izquierda es porque ponemos en el mismo nivel aquellos derechos políticos fundamentales como la libertad que tanto costó como los otros derechos el derecho a la vivienda el derecho a disfrutar del tiempo libre el derecho a la salud el derecho a tener tu familia y que tus hijos puedan crecer y comer en la mesa muchísimas gracias gracias por estar en especial Miguel una referencia para mí bueno y para muchos de cuál es el lado correcto de la vida gracias bueno muchas gracias a todos por habernos acompañado